¿Qué? ¿Qué es lo que veis? ¿O no veis? Cambio variable sería, si lo escribo así, ya me puedo dar cuenta que le debería del seno o del coseno, digo algo tiene que haber por ahí, pero el 2 me molesta un poco. El cambio variable es, t igual a seno de 2x, la derivada de t es el coseno de 2x por 2, diferencial de x, el diferencial de x sería, diferencial de t partido 2 por coseno de 2x, este es el 2 abajo, que habré que meter aquí, hostia, la derivada de seno de 2x es 2 coseno de 2x, meto un 2 aquí y un medio aquí, este es un medio al que se metería ahí, si lo hiciera ahí en plan bruto, y ahora me queda coseno de 2x, seno de 2x al q sería t al q, y diferencial de x sería, diferencial de t partido 2 por coseno de 2x, ahora que siempre me pasa lo mismo, me queda la derivada esta, el un medio lo saco fuera, y cual es la integral de 1 partido de 3x, como lo hago, esto es el tirón, lo he puesto el aire ahí, le he dado, sería un medio, por t elevado a menos 2, partido menos 2, que es 1 partido 4 por t cuadrado, deshaciendo el cambio de variable, deshaciendo el cambio de variable, que bonita, eh?